Música Escribo esta carta porque ya me voy Quiero despedirme y decirte adiós No guardes rencor por este momento Tal vez con el tiempo sepas comprender No llores mi amor, no llores Lo nuestro se apagará y pronto me olvidará No llores mi amor, no llores Recínate hacia mí, yo sé que serás feliz No llores mi amor, no llores No llores mi amor, no llores Lo nuestro se apagará y pronto me olvidará No llores mi amor, no llores Recínate hacia mí, yo sé que serás feliz Para usted Francisco Núñez Y su esposa doña Irma, don Ferio, nena y familia de Paraje Tacuaral Es un hermoso lugar departamento Mercedes Que a David también le llegue este saludo cordial No llores mi amor, no llores mi amor, no llores ¡Gracias por ver! 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 Que mucho te quiero, regrésate luego, que aún te espero. Yo no fui culpable de tu decisión, miré tu partida cuando es mi nación. Solo me quedé lleno de recuerdos, en mi corazón con un gran dolor. Sí, hoy en la distancia tú me recuerdas, quiero que comprendas que mucho te quiero. Regrésate luego, que aún te espero. Sí, hoy en la distancia tú me recuerdas, quiero que comprendas que mucho te quiero. Regrésate luego, que aún te espero. 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 La noche de noche, que aún te espero. Un secreto, que aún te espero. Regrésate luego, que aún te espero. dentro del corazón. Regrésate luego, que aún te espero. 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 Por pensar en ti, mucho he sufrido, y en mi soledad triste vivo yo. Añoro tus besos, dulces caricias, que con mil delicias me hicieron vivir. Aunque estés dictante, muy lejos de aquí, de otros pasos serán tus dueños cristalas. Aunque cuelga el tiempo me vaya a matar, la esperanza mía nunca morirá Repito mis ruegos para que tú vuelvas y que como antes íbamos feliz Que con tu regreso se alejen mis penas y así tu presencia me grande vivir Quizás sea imposible cuente mi admisión y así lo dictará el despecho cruel Que en mi mente siempre llevaré tu imagen y estarás patente en mi corazón